Hola amigos, por ahora sabemos crear scripts y usar la función print. Vamos a tratar de incrementar nuestro conocimiento. Primero busquemos en nuestro proyecto de Godot el archivo sprint.gd que guardamos en un capítulo anterior. Podemos acceder si hacemos doble clic sobre su nombre en la pestaña del sistema de archivos. Muy bien, tenemos nuestra hoja. Me gustaría empezar con nuestra primera lección sobre la programación. Sepan que, dentro de cualquier lenguaje de programación, siempre prevalece una característica. Las variables son una forma de identificar el lugar donde guardaremos algo. Y ese algo puede cambiar en un futuro. En otras palabras, lo que guardaremos será algo variable, como su propio nombre lo indica. Como una botella almacenando algún líquido o una caja que guarda un teléfono. ¿Cómo creamos una variable dentro del Godot script? Pues solo escriben la palabra var y, después de un espacio, dejan el nombre que quieran para su caja o, como decimos, variable. Vamos a ver, si nos dirigimos aquí a la raíz del proyecto, como puede ser este de aquí. Presionamos Enter para hacer nuevas líneas. Y bueno, seguimos. Ponemos la palabra variable y después un nombre. Por ejemplo, un número. Así como está escrito, estamos creando una variable sin ningún valor. Es como tener una caja vacía. Si queremos guardar un dato dentro de ella, tenemos que hacer un espacio y teclar el signo de igual. Después de eso, elegimos el tipo de valor. Puede ser numérico, de texto o booleano. Espacio. Por ejemplo, ponemos el signo de igual y ponemos un nuevo valor. Por ejemplo, un 10. Ahí tenemos ese 10. Cada vez que llamemos esa variable por su nombre en otro lugar del código, podremos acceder a ese valor. Ahora, para crear otra variable, tenemos que teclear Enter. Con el nuevo espacio, escribimos lo siguiente. Bar texto igual hola. O, como ponen todo el tiempo en los tutoriales de programación, hola mundo. Siempre que queramos guardar un valor de texto, tenemos que encerrar las palabras en comillas dobles, como es este caso, o simples. Las simples son estas de aquí. Y, en mi teclado, están justo en la tecla donde se abre o se cierra el signo de interrogación. Y son igual que las dobles. Hacemos un nuevo espacio y ahora crearemos una variable booleana. Son aquellas que tienen un valor que solo puede ser verdadero o falso. Que escribimos en true o false, respectivamente. Por ejemplo, bar booleano igual a true o false. Yo lo dejo en verdadero. Ya saben que la fórmula para crear variables es simplemente escribir el nombre de variable, su nombre, como puede ser cualquier que queramos, nombre, el signo de igual y un nuevo valor. Puede ser letras, números o true o false. Si nosotros queremos acceder a los datos que tenemos guardados, solo tenemos que teclar el nombre de la variable en algún otro lugar. Por ejemplo, para imprimir el valor que tiene la variable texto en la consola, tenemos que entrar en una función de nuestro script. La función más sencilla es ready. Entramos en ella y colocamos lo siguiente. Print. Y dentro de los paréntesis del print podemos imprimir lo que sea en la consola. Vamos a escribir texto. Esto tomará, el print tomará el texto, la variable texto, analizará su valor y entonces va a entender que su valor es hola munduel. Por lo tanto lo va a imprimir. Borramos estas otras líneas que ya no necesitamos. Y vamos a correr este juego. Para ejecutar nuestro proyecto vamos a volver con el sistema de archivos y entramos en el nodo .tscn, que es en donde tenemos guardado este spray, o sea, este script. Lo ejecutamos con F6 o en este icono. Cerramos. Y vamos a ver que en la salida está el print texto, o sea, el hola mundo. Si nosotros ponemos print booleano, entonces va a poner un true en la consola. Y ya lo tenemos. Ya saben un poco sobre la creación de las variables. En el siguiente capítulo veremos cómo manipularlas usando signos y matemática.